Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Lunes de la quinta semana de cuaresma, del Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos las enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola a frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús senderozó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelves a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Su análisis filológico muestra una sintonía con el Evangelio de Lucas, tan favorecedor de la mujer oprimida. Se colocaría idealmente después de Lucas 21, versículo 37. Pero el pasaje es palabra inspirada por Dios y como tal hemos de leerlo. Los adversarios ponen a Jesús en una dura prueba, la misericordia o la justicia. Su objetivo último es acusar a Jesús como enemigo de la ley de Moisés y por tanto enemigo de Dios. Tampoco le importaba la situación de aquella pobre mujer que iba a ser lapidada. Aquí contemplamos el rostro amoroso y misericordioso de Cristo. A los escribas y fariseos que eran considerados los sabios, maestros y doctores de la ley, no les gusta ver que la gente siga y escuche a otro maestro. Jesús va cumpliendo su obra de predicación y la gente lo escucha, porque saben que enseñaba con autoridad y sobre todo con su ejemplo. Los escribas y fariseos con el corazón lleno de hipocresía presentan a Jesús la mujer adúltera. Se acercan al maestro no porque busquen realmente saber cómo piensa o cuál es su doctrina, sino para atentarlo. En lugar de ser piedra de tropieza para los demás, hay que ser instrumento de su amor y misericordia, levantando a los que han caído. No pensemos que somos mejores que los demás, o que estamos inmunes al pecado, pues la debilidad nos rodea a todos y en cualquier momento podríamos estar en una situación más grave que la de aquella persona que señalamos un día. Aquella mujer encontró en los ojos de Jesús la misericordia, que nunca nadie se aleje de nosotros sin haber aplicado la misma misericordia. Podemos imaginar la enorme alegría de aquella mujer pecadora, sus deseos de comenzar de nuevo su profundo amor a Cristo después de recibir su perdón. Cada día en el mundo, Jesús, a través de sus ministros, los sacerdotes siguen diciendo, yo te absuelvo de tus pecados. Cuando nos confesamos, sabemos que es el mismo Cristo que nos perdona. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.